¡Suscríbete! A mí fue la que menos me gustó A mí fue la que menos me gustó Y lo bueno es que me dan tiempo O sea, ya se me queda desbloqueado La puedo completar cuando quiera O si la tengo Si la tienes que completar en este ¿En este? ¿No puedo acomodar? No, porque aquí tenemos que ir a diferentes lugares O sea, yo no lo he hecho Porque la verdad No me, no Como que no me importa mucho Después del Mandalorian Pero si tienes que ir Para ayudar al brazo Y que no sé qué ¿Dónde tenemos que ir? Hay entre las misiones Te dice a dónde tiene Es que no me lo sé wey No las he hecho Es del pedo O sea, no he hecho las misiones del Mandalorian Ninguna Ok He hecho cheo, rompiste todos los Los barriles y no me diste uno Pensé que no habías caído Pensé que no habías caído conmigo wey Ahí veíste atrás de aquí Gándole y... No, pero si a mí se me gustó Después también a mí me acompaña Ah wey ¿Y por qué le haces todo a uno diario? No No Mira, ve ve Ven conmigo, ven conmigo Baja, baja, baja Si, porque le ha estado... Porque le ha estado... Le ha estado, le ha estado... Le ha estado... Le ha estado dando diario Si, si, si Ven acá wey Acá ¡Claro! ¿Estás listo? ¡No, no! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ayer ya se ganó. ¿Sí? Ayer sí. Aquí hay otros puestos. Lo que haces. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ayer estáーん. ¿Sería no puede hacer el cable? No lo damos. Porque estamos lejos, güey. si no te mató uno de tus pies no podía el arañe el arañe ah ya pero había un buen ahí ah no Sí, bien. Claro que te daba un buen, que era 103 de... de pie. Sí, sí. Yo creo que quiero aprender a hacer esto, ¿el famoso elástico es el de la rampa invertida? No es tan difícil, pero si... Si le tienes que cambiar y luego si no lo vuelves a acomodar Elástico es elástico ¿Me parece mejor? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir hundiendo? Pensé que lo habían desactivado Que había un buff Que hace volar a las personas con... Bueno, bueno, bueno ¡Oh, chiqui! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¡Chiqui! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Gente aquí Ya, ya, ya me estoy conectando Ya le voy ¿La hace? Si Uno, pero... Murió instantáneo No, 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 murió instantáneo Contrato iniciando, protege ¡Ah! Me lo llevo si quieres, yo traigo escudos medios No, no Es que si me bajó un poquito Entonces no le voy a atorrar Entonces hay un... Estamos buscando el chulo ahí Ahora sí yo no encuentro gente Ok Pero alguien me esconde un tacho Debe de... Porque ayer, ayer me estuvieron diciendo Que no sé Que... Ya, te dejo a su pala Aquí Jeje 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 No, yo creo que tienes Que el contenido es el que importa El... El que deja Oye Ok Aguasen El que lo hace Siempre ¿Weber? Sí Espera los canales, los canales... Espera Chul Ya matan Ahí adelante están dos hitos Trimacheros estaban disparando y... Estaban descaminando Aún no lo había visto el wey que estaba detrás de los otros wey, te lo juro eh Estaba paradito era un... Según yo era un bug que estaba paradito Y cuando te vienes un diametron aparezca ¿Como varias piedras de las rosas acumulan o...? No Según yo no ¿Qué? ¿Que si come varias piedras rosas acumulan? No Según yo nada más es que... Tiene efecto la última que no está para que me pongan O sea no... O sea no... Si te comes una... A lo mejor se te alarga un poquito... Un poquito... El... El efecto... Están en el puente... Ya me vieron... ¿Tienen balas medias que me regalen? ¿Tienen balas medias que me regalen? No... No están... No están rodeando... Para que se te sepunte... ¿Balas medias? ¿Balas medias? No están rodeando... No están rodeando... No están rodeando... Oh no... No están rodeando... Ah ok... No están rodeando... Pero la voz... No está rodeando... ¿Ya lo mataron al chico de ahí? No... ¿Se fue? Yo creo... No está en su tiro... Charlie... Avanza... Doctor man... Ya tienes que ir casi... Casi en línea recta... Aquí adelante... ¿Dónde salgo yo? Ah... No sé... Pero yo creo que lo sometimos... Si... A zona... A zona... No sé... No sé... No sé... Lo que no me gusta... Es que se hayan quedado... Los de atrás... Si... No sé... ¿No se hagan bots? No... Si... Si... Estaban pegando... Por arriba... Pues ahorita... Estás luchando... ¿Aquí? Ahí... No... Si... No... No... Ya... No... 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 ¿No? Tengo otro Buenas chulies, echar los botes, cheers Buenas, Carly Acá sigue uno Y traemos gente atrás, acá también hay escuditos, hay minis Hay de todo Le metí un tanto escopetazo, cuidado que empecé a quemar todo Mira, pruebe esto Ah, no sé por qué, creo que ya la ha de gustado ¿Ya existía desde antes o no? Si, el revólver conmigo así, pero no, esta nueva forma es... ¿La quieres o no? ¿La quieres tú, Charly? No, pues esta la compré, pero... Como que siento que debería de traer Aquí Como que debería de traer un fusil, güey, ¿por qué no trae un fusil? O sea, el traer llevo esto como fusil, pero... Creo que, bueno, traer P90 va más bien Ya le iba a robar Que te jode Que te jode Que te jode No, encima A ver si ya lo... Justo veo a uno huyendo, pero no sé si había oído el tío Por fin, no está muy lejos y yo no está mi sonora Yo le quedo Por acá ¡Suscríbete! 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 Aguanta, peguen ellos ¡Qué buena güey! Empecé a contar y dije, no macho, creo que es el último ¡Qué buena! Estaba un disparo y empezó a revivir aún